¡Hola mis chicos! Ya estoy aquí, ya estoy otro lunes más, ha llegado por fin el lunes. Antes de nada deciros que me partí leyendo vuestros comentarios y la verdad es que me hizo mucha ilusión que os gustase tanto, tanto, tanto el vídeo anterior. Hoy os traigo uno de moda, que hacía tiempo que no se hacía uno de moda, que os traigo 5 ideas de looks con sudadera. Y he decidido coger la sudadera más básica, que tengo una gris básica, que es muy abrigadita, y viene genial para hacer looks de invierno cuando hace estos días heladores. Obviamente no os traigo looks muy básicos, sino looks con un poquito diferentes, con sudadera, porque oye, para muertes unos pitillos y unas sudaderas y unas deportivas, pues eso lo sabemos hacer todas. Así que os traigo ideas un poco originales para combinar vuestras sudaderas grises básicas como de ir al gimnasio, así que no os lo perdáis. ¡Dentro vídeo! Vamos a ir de lo más normal o lo más básico a lo más raro, ¿vale? Entonces el primer look es este de aquí. Elegí unos leggings de vinilo, cuero, sintético, plasticurro, como lo queráis llamar, con unas botas con volumen. Estas tienen flecos, pero vamos, cualquier bota os vale, cualquier bota alta, como si es delante o lo que sea. O sea, este look con cualquier bota alta os va bien. Y luego me he puesto una camisa blanca básica y encima la sudadera. La verdad es que me parece que estiliza un montón este look, porque ya es como darle a la sudadera y la camisa anchota, luego solo el legging. Me gusta que la camisa sea un poco larga para que no se vea pulillo. Y con las botas altas creo que se compensa el look perfectamente y nos hace efecto piernas hiper largas. El segundo look, he decidido darle un rollo como más masculino y un poquito más clásico quizás. Así que esta vez he combinado la sudadera gris básica con unos pantalones de pinzas en negro con un americano. O sea, efecto traje pero con sudadera. Y luego pues para acompañar un poco el rollo de la sudadera, en vez de ponerme unos zapatos, que también quedaría bien con unos zapatos masculinos. Pero en este caso he optado por ponerme unos calcetines de rejilla, estos son de calcedonia. No sé, seguro que los venden en mogollón de sitios, los míos son de ahí. Con unas deportivas. Estas deportivas que me trajeron los reyes, que son las Golden Goose y que me encantan. Pero en realidad cualquiera de este estilo, bueno, casi cualquier zapatilla os vale para conseguir el mismo efecto. También me puse para arreglarlo un poquito más, como veis todo esto, que de hecho en el look anterior no lo llevaba y ya me lo dejé puesto para todos los demás. Siempre llevo un puñado de pulseras, dependiendo del día doradas o plateadas. Y algunos anillos. A mí es que no me quedan muy bien, sé que se llevan un montón los anillos finitos, pero es que a mí no me quedan bien. Y siempre llevo así, algunos más gordos. El tercer look, este es un poquito más cañero, un poco más arreglado también. Bueno, depende de cómo salgáis vosotros todos los días de casa. He combinado la sudadera gris con mi minifalda favorita de cuero, con cremalleras. Unas medias de rejilla. En este caso llevo unas medias un poquito más cerradas, digamos, del agujero más pequeñito, de lo que suelo llevar, porque como ahora hace frío, pues si quieres que no se nota, eh. Os prometo que se nota llevar el agujero más grande al agujero más pequeñito. Y en este caso me he puesto unas medias transparentes de abajo. Y creo que queda muy guay con estas botas moteras, con tachuelitas, con una cremallera, creo que son súper bonitas. Y además estas tienen truco, que me encanta. Llevan por dentro como una plataforma interna como de 4 centímetros o así, 4 o 5 centímetros. Y parece que vas en plano, pero no. Para el tercer look he aprovechado que tenía puestas las medias de rejilla y los botines con tachuelas. Y lo que he hecho ha sido para un vestido camisero blanco debajo de la sudadera. Creo que queda súper molón. Me encanta, de hecho, este vestido, os voy a poner el link porque me lo había comprado ahora en rebajas en Zara por 10 euros o casi, o 14 euros. O sea, una ganga es súper bonito y me encanta para este rollo de looks de que se vea la faldita de tablas asimétrica debajo de un jersey o, como en este caso, una sudadera. Y no os preocupéis que todas las prendas que sean de nueva temporada o que, vamos, que sigan online, yo os pongo los links, ¿vale? Cuando no os lo pongo es porque no están ya y entonces, pues, lo siento muchísimo. Y de este look lo que más me gusta es el rollo este girly, ¿no? Porque es como un poco con la faldita de tablas y la sudadera, parece como un poco el uniforme del cole. Y luego rompes con todo eso, con las medias de rejilla y con las botas con tachuelas y queda súper chulo. De hecho, también me lo probé con las Martins, que creo que lo veáis, que sabéis que me flipan las Martins. Y no sé con cuáles me gustabas, con cuáles me gustabas a vosotros, no sabría cuáles me ponerme. Y para terminar, os traigo un look que a mí, obviamente, me gusta, pero que es de estos que ya es un poco más moderno, un poco más fashion. De esos días que me mira mi chico y me dice, ¿por qué te pones fea, posta? Y la verdad es que, a ver, favorecedores no son este tipo de looks, pero voy cómoda, a mí me mola un montón el rollo. Salgo de casa, pues a ir a gusto con cómo voy y la verdad es que este look me parece súper original y muy molón, con la falda de tablas midi en ese rosa metalizado, que es súper, súper bonita. De hecho, también te la puedes poner para regla todo un día, no sé, creo que le voy a dar mucho uso a esa falda, con la sudadera bien estirada, que caiga bien abajo. Habéis visto que dependiendo del look, me meto la goma para que quede un poco más corta o me la dejo suelta para que quede más larga. Atentos a los detalles, ¿eh? Tomando apuntes, os quiero que lo os lo voy a preguntar, ¿eh? Pues en este caso he dejado la sudadera larga total y me lo he puesto con mis martins, que me parece que rompe con todo, es un poco como el look anterior, que de repente vas como muy naif, muy fina, muy tirada, así muy buena, gris, rosa y de repente las martins, en plan, princesa cañera. Y ya sabéis que eso es mi rollo total, me gusta mucho, aunque también me la probé con las deportivas y quiero que lo veáis porque también me gusta. No sé, ¿con cuál os las pondríais vosotras? Pues esto ha sido todo, mis chicos, espero haberos dado ideas nuevas, aparte de las que ya teníais para combinar vuestras sudaderas básicas, como veis hay de todos los estilos, gustos y colores. ¿Cuál es vuestro favorito? ¿1, 2, 3, 4 o 5? Venga, decirme, apuestas. Si os gustan estos vídeos de ideas deluxe, me dais un like y así os hago más. Si no dais el like, yo no os lo hago. Y no olvidéis suscribiros, porque además cada vez estamos más cerca de 100.000 y estaréis deseando irme a negociar con los gitanos en los puestos al mercadillo. Así que suscribíos, que si no, no llega a ese vídeo. ¡Hasta el lunes que viene!